En lo particular, en lo personal, muy contento de poder volver a trabajar, en este caso oficialmente, era algo que como profesional, como director técnico necesitaba, es nuestra esencia, así que, pasó muchísimo tiempo, inclusive viendo partidos por televisión, donde uno no podía estar en cancha, y la verdad que, gracias a Dios, podemos volver a dirigir, que es lo que uno verdaderamente ama. Bueno, en cuanto al plantel, bueno, la contingencia de esta parte previa, en mí no hay dudas, la verdad que creo que hicieron un gran trabajo los jugadores, de approach, de aproximación al torneo, aún sabiendo que empezaba y no empezaba, empezaba y no empezaba, fue muy difícil en ese aspecto la parte organizativa, pero no la responsabilidad. Bueno, son las incertidumbres que también nos pueden llegar a tocar dada la pandemia, ¿no? Entonces, como hoy aparecen factores contundentes, como lo es el COVID, sus posibles contagios, e irremediablemente a largo plazo, por lo que se escucha y lo que se dice, eso genera cierta incertidumbre, dado que no sabemos a quién le toca, cuándo le toca, y nadie está exento, lamentablemente. Así que, son vicisitudes que uno tiene en mente, pero que no hacen mella en cuanto a lo fundamental, ¿no? Que el equipo pueda, desde el inicio, tratar de funcionar lo más cercano a lo que pretendemos. Y esa es otra opción de que yo no puedo tener certeza, porque oficialmente, en una situación normal, de un campeonato a otro, con los amistosos que se juegan, uno no sabe cómo comienza en el equipo, ¿no? El equipo, y después de tantísimo tiempo sin jugar oficialmente, donde verdaderamente aparecen aspectos emocionales distintos a lo que es un amistoso, veremos en qué contingencia o en qué momento nos encontramos, por más que lo que yo piense sea positivo. Y por otro lado, también, vicisitudes como pueden ser problemáticas de elecciones. Nada, tanta ausencia de partidos oficiales, sabemos, porque además se ha visto en otros torneos, en otros equipos que ya empezaron a jugar. Pero bueno, tengo algo claro, esperemos que no suceda nada, y lo que suceda será un obstáculo que tenemos que superar. ¿Terminé? Frank, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hasta luego. ¿Qué tal? No importa, adelante. No, no, por hoy no, no va a ser mucho el placer de vernos. Pero sería bueno vernos las caras. Sí, estaría bueno, lo entiendo, pero hoy no, no podrás ser. Bien, le quiero consultar en línea con lo que hablaba con el colega, de que ya tiene el equipo en su cabeza, bueno, daba la apariencia hace bastante que esto era así, que ya tenía el equipo, mi gramado, el ideal para vos. Te quiero consultar si crees que esto se va a notar en el corto plazo, dado que es un torneo que, bueno, exige resultados rápidos, ¿no? Si no te va bien, tempranamente estás en problemas. No sé si están así, veremos, veremos cómo se desarrolla el campeonato, para todos por igual, pero puede ser que sea así, como usted aduce. Bueno, dentro de las adversidades que ya hablamos anteriormente, hay algo que ha sido bueno para mí y para todos, que es que no tuvimos que armar un equipo de nuevo. Prácticamente conservamos la misma base, eso se ha visto en los amistosos, porque es muy distinto a un equipo que tiene que armarse de nuevo, y más en estas vicisitudes, a otro que tenga la posibilidad de sostener, en su gran mayoría, a los jugadores del campeonato anterior, por más que haya casi un año ya que no estamos en cancha. Entonces, pero después hay que demostrarlo, demostrarlo, porque los partidos de fútbol siempre se encargan de demostrar a veces lo que uno fundamenta y a veces no. Así que, como idea previa, el hecho de sostener un alto porcentaje de jugadores que ya dirigimos y estuvimos juntos, más algunas incorporaciones importantes que hemos tenido, y bueno, da cierto sostén que, vuelvo a repetir, tenemos que ponerlo en cancha a partir del viernes. Frank, ¿cómo le va? Buen mediodía, ¿cómo andamos? Hola, hola. Perdón, pero no lo estoy viendo, estoy respondiendo al aire, pero buenos días. Pero estoy, quédese tranquilo que estoy, y lo veo muy bien a usted, que es lo más importante. Usted es el protagonista. Darío, teniendo... Me ven poco, me ven poco. Gracias por eso. No, lo vemos lo justo y lo necesario. Gracias. Por allí, si lo viéramos un poco más, sería mejor, pero bueno, manejamos sus tiempos y aceptamos sus tiempos. Le agradezco mucho. Teniendo en cuenta los amistosos, esta típica pretemporada, ¿en qué cosas puntuales cree que Newells llega bien al debut? ¿En cuáles no? Y también anexo una pregunta vinculada a talleres, teniendo en cuenta lo que vivió en el conjunto cordobés, si es muy especial esto de volver a enfrentarlo al tallarín. En cuanto al equipo, verdaderamente lo que uno idealiza o piensa es poder sostener una intensidad a lo largo de todo un partido oficial que tiene connotaciones distintas a cualquier amistoso que se juegue. Y en eso, hasta que no juguemos, no lo vamos a saber. En cuanto a lo demás, ha sostenido en su partido amistoso, con defectos y virtudes, una forma de jugar, un funcionamiento a la hora de tener la pelota de acuerdo a lo que pregunamos y lo que entrenamos y orden a la hora de tener que recuperar el balón más allá de la situación de campo que sea. pero lo que no sé responder en este momento es y no porque crea que no, simplemente porque necesito estar en partido para verlo, es el grado de intensidad del juego que solamente dan los partidos, la cantidad de partidos y verdaderamente los partidos oficiales, ¿no? Así que en ese sentido no lo veo como una duda de mi parte o algo, o un déficit, pero sí necesito comprobarlo. Y en cuanto a talleres, mire, la profesión te lleva por un montón de lados, gracias a Dios. Yo he vivido cosas del corazón con talleres en mi tiempo, en mi tiempo de estadía, ¿no? En mi estadía ahí, en esa institución. hay una reciprocidad con el hincha en cuanto a afecto muy grande y lo valoro porque es parte de mi historia profesional y personal. Pero bueno, hoy me toca en otro lado y aquello no va a cambiar nunca. No va a cambiar nunca en mí. Pero hoy me toca defender estos colores dentro de mi profesión, una institución que me ha dado, cuando me refiero a Nunes, una continuidad de trabajo, me ha respetado, me ha considerado. Yo le doy un valor muy grande a ese tipo de planes a largo plazo. Soy creyente de ese tipo de cosas y uno hace las cosas bien, verdaderamente. Así que bueno, me encuentro en esa situación. Mire, cuando uno conduce sea contra quien sea y donde sea, tiene que tratar de estar lejos de las emociones. O para decirlo de otra manera, las emociones no tienen que hacer mella en las decisiones. Por eso le digo, aquello emocionalmente es algo hermoso que mantendré por toda mi vida. Pero hoy, mi decisión es que mi equipo funcione y gane. Y a eso me tengo que atener para defender con el prestigio que tiene esta institución, New Soul Boys, y estar a la altura de ello, como ya lo he dicho en el campeonato pasado. Es una circunstancia que me toca dentro de mi profesión y a la cual uno no puede negarse ni aceptarla, se da así. Y bueno, bienvenido, porque es trabajo, porque es donde quiero estar que se siente técnico de fútbol. Valoro todo ese tipo de cosas muy importantes para vivir mi profesión con alegría. ¿Vamos con Canal 3 ahora? Sí, Fran Tesandori de Canal 3 de 12 a 14, lo saluda, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto. Bien, encantado. Fran, lo estoy escuchando atentamente con respecto a esta exposición que hace. en un campeonato que para mí está medio desangelado, es decir, no hay gente en las canchas, es tan difícil, es un modelo totalmente distinto, hablemos que es una competencia por grupos que se asemeja a copas internacionales y en un campeonato local. Entonces, el técnico como usted o como todos se ha tenido que preparar especialmente para esto, pero a ver si usted me da la realidad o la aceptación de lo que le estoy planteando. Me parece que dentro de los planteles Nulz ha tenido la suerte, entre comillas y el trabajo, de quedar con una base estable del campeonato pasado y eso en el arranque para mí es una ventaja que ustedes tienen. ¿Lo considera así? ¿Estoy equivocado en el planteo? ¿Piensa que puede ser cualquier cosa o me da la razón? No, lo dije anteriormente, lo considero así. Eso nosotros tenemos que sustituirlo no solo como una virtud sino como algo potencial. Lo considero de esa manera. Después, los partidos de fútbol a veces transitan por otros caminos pero y se lo voy a decir algo más. Como técnico nos da la posibilidad de seguir trabajando con gente que ya conocemos corrigiendo defectos aumentando virtudes y ya con un tiempo muy ganancioso que es lo comunicacional e insisto el conocimiento mutuo que uno tiene que tener con el jugador. Así que lo veo como algo que nos tiene que dar respaldo. Ni que hablar con los jugadores de jerarquía que tenemos y que pueden desarrollar cosas o superar defectos que pueda llegar a tener el andamiaje del equipo. pero bueno eso hay que demostrarlo. No obstante lo considero como un respaldo adhiriendo a lo que usted dice pero siempre entendiendo que después en cancha contra quien sea y donde sea hay que demostrarlo. Pero esperemos saber o sufrutuar ese hándicap que tenemos de conocimiento de mucho tiempo esta parte. Darío, ¿cómo le va? Buen mediodía. Bueno, respecto a eso que comentaba recién el colega y también le habían preguntado antes de aquel último partido allá el 15 de marzo en Santiago del Estero en principio la defensa sería la misma porque ese día Christian Lema no había podido estar y está Nacho Escoco por Lema y en el medio Pablo Pérez que ese día no había podido estar o sea que la base está le pregunto aprovechando esto si Julián Fernández y Nacho Escoco Nacho fundamentalmente que no ha estado en los últimos amistosos están bien como para llegar al partido el día viernes y a qué más le teme digo pensando en este partido a este desarrollo futbolístico que los amistosos han sido bueno o a esta cuestión del COVID y toda esa incertidumbre que usted no puede manejar ni nadie en la previa de los partidos. Vamos a hacerlo más simple el equipo va a ser ese está bien nos falta un entrenamiento mañana y un viaje pero no me voy a esconder en eso no me voy a esconder en el COVID que si nos pasa algo nos puede pasar a cualquiera de nosotros yendo al supermercado entonces ante tanta incertidumbre en el amplio sentido socialmente hablando no solo en el fútbol cuando uno puede dar certezas hay que darla y yo se la estoy dando ese va a ser el equipo esperemos sin ninguna vicisitud posterior a esta afirmación después en cuanto a temer mire la verdad ya transitando tanto tiempo no sé si tanto pero lo creo que ya hace muchísimos meses que estamos conviviendo con esta con esta pandemia hace varios meses esta parte que me tomé o tomé la decisión de no tener más miedo a esto cuidarme a rajatabla hacer que mi gente pregonar diariamente los cuidados más con los jóvenes yo creo que también nosotros como entrenador tenemos una misión docente he leído muchas veces que el mayor rango etario de contagio está entre los 20 y los 30 años bueno por sus condiciones sociales por su edad y demás y bueno es justo la mayoría de las edades que nosotros tenemos entonces entendí que también tenía una misión de gente más grande de docencia hacia los chicos y permanentemente estábamos adhiriendo a conceptos de cuidado de 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 ciertos aislamientos de 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 no tener de entender de que mucha gente en cercanía podíamos correr riesgos hacer correr riesgos a otras personas entonces entiendo que de mi función también tengo esa tarea a partir de eso yo he dejado de tener miedo al principio más que miedo tenía esa incertidumbre que creo que cualquier ser humano tenía hoy seguimos teniendo incertidumbre porque los casos a veces son distintos rebrotan bueno a mí lo único que me queda es cuidarme y pregonar que nos cuidemos hacer lo que nos dicen lo que saben verdaderamente para nuestros cuidados personales y sociales pero tampoco dejo de saber y de ver que nadie está exento por lo más cuidado que tengamos entonces elegí no tener miedo sino dar pasos para adelante y entendiendo de que a veces en una conceptualización muy de confrontaciones a veces la bala te pica al lado a veces te pega a vos a veces pasa de largo pero sabemos perdón por la comparación ¿no? pero por eso lo dije en un sentido medio bélico tenemos que seguir avanzando como persona como sociedad como profesional cuidándonos cuidándome respetando pero sabiendo que aún así a veces te puede tocar el miedo no el miedo no porque verdaderamente si a esto le sumamos miedo no sabemos dónde nos vamos a meter Frank buen mediodía Julián Martín de Radio 2 los saluda la consulta tiene que ver puntualmente con la defensa recién de alguna manera terminó confirmando lo que imaginábamos que Fontanini va a comenzar siendo el reemplazante dilema había mucha expectativa por saber quién iba a hacerlo llegó Juanini también en esa posición se terminó definiendo por Fontanini por los amistosos por los que mostraron cada uno era una lucha pareja entre ambos o ya sabía que Fontanini para usted iba a ser el titular y buscaba una alternativa con los refuerzos tanto con Juanini como con Capasso y de paso si a Capasso lo tenía visto y lo pidió usted sí mire para pasar en limpio ambos jugadores los trajimos como jugadores de expectativa futura y no no como un nombre como nombres inmediatos para reemplazar en este caso a Cristian Nema yo he sido siempre muy claro a lo mejor no es posición pública porque prácticamente no estoy en eso pero mi idea siempre fue muy muy clara es la que le estoy diciendo entendemos que son dos jugadores que pueden tener un futuro importante pero estoy hablando del futuro y después no pedirle al club lo que el club económicamente no podía traer o sea esto esto es muy claro a Cristian era imposible pagarlo ni siquiera un club argentino no pudo pagar tuvo que irse al exterior y otras expectativas en cuanto a jugadores de mayor experiencia y jerarquía tal vez en el presente con contrataciones onerosas nosotros no podíamos hacer entonces decidimos seguir fortaleciendo la idea de que en Fontanini y en Gentiletti podemos encontrar esa dupla que teníamos antes con Lema y que con la habíamos dado nuestra palabra a que Calegari en mitad de año emigrara aunque sea préstamo para darle continuidad y cuando apareció la oportunidad lo cumplimos y entendimos que en dos valores jóvenes para mí permisorios que necesitan su tiempo ni que hablar que vinieron sin adaptación durante meses porque vivían en un lugar determinado geográficamente en otro país donde no podían ni salir a la calle y se ha notado eso en los primeros partidos ahora van de menor a mayor porque entendemos que es un recorrido largo dada tanta inactividad pero a su vez les soy muy claro son jugadores que nosotros nos pueden abastecer a la zona central a los dos jugadores más experiencia que tenemos que van a iniciar el campeonato que son Fontanini y Gentiletti vamos con Fernando Lichardi esto es tan fácil esto eh ahí estamos ¿cómo le va? buen mediodía ¿qué dice? ¿cómo le va? un placer un placer y gracias por el rato hablaba de la experiencia usted Maxi sin duda es uno de los emblemas y hablar de una posición fija en el terreno de juego de Maxi no vale la pena porque sabemos la polifuncionalidad que le permite el jugador y lo que ha visto en Newwell pero con la llegada de Nacho con la presencia y la contundencia de Sebastián Palacios en los últimos amitosos y conociéndolo también a él ¿dónde lo piensa de ingreso? ¿cuál es el pedido puntual para Maxi en este comienzo del campeonato? ¿cómo terminó jugando? nosotros tenemos que hacer la economía de esfuerzo en la recuperación y si lo ponemos por banda seguramente vamos a hacer un desgaste físico innecesario además nosotros necesitamos que Maxi administre el juego no descubrió nada diciendo que él va a encontrar siempre su espacio para ser generador para involucrarse en pases de profundidad cuanto más arriba y profundo tengamos al equipo en campo ajeno él va a estar más cerca del área ¿no? como ha pasado el año pasado que hizo un par de goles llegando como como flotante o hombre libre al área rival de todas maneras también estamos y hay que hablarlo estoy para eso estamos ante características distintas cuando jugábamos con Leal y Palacios por esas características ambos podían retroceder a propio campo como externos para cubrir cualquier abundancia en cuanto a cantidad de rivales en nuestro propio terreno Nacho es un jugador que bueno no voy a descubrir sus cualidades técnicas y goleadoras pero tampoco podemos hacer que esté corriendo los laterales y más allá que es muy solidario y ha demostrado que ha corrido mucho por ejemplo en un partido donde fue muy de ida y vuelta como que no se vio contra River en donde realmente no solo los goles que hizo no solo su su sabiduría técnica sino corrió mucho solidariamente para el equipo y eso es muy importante pero estratégicamente nosotros vamos a tener que con estos jugadores sostener el equipo de otra manera que lo hacíamos el año pasado y va a tener que ser evidentemente con 4-3 y no a veces con 4-4 4-5 cuando los dos externos del año pasado se nos transformaban en volantes en el propio campo pero bueno el equipo se ha adaptado muy bien la clave es tener mayor cantidad de tiempo de la pelota con nuestros jugadores de jerarquía que son ricos en ello y nos da mucha más posibilidad de tener mucho tiempo el balón y no correr atrás de él porque lo perdamos en eso estamos eso es lo que pretendemos y a su vez doblar permanentemente la zona de ataque con nuestros laterales en ataque justamente y nuestros volantes interiores en zona bien profunda del área rival siempre apetecemos eso nutrir mucho de jugadores el campo de enfrente el campo rival igualmente el área y hemos tenido buenos momentos al respecto pero siempre tratando de que estratégicamente sostengamos a los jugadores de mayor jerarquía técnica sin que tengan que correr tanto para la recuperación del balón aunque sea más no sea en forma inmediata porque ahí sí una recuperación inmediata si no tantísimos metros para atrás para que nos queden muy lejos del área es un poco el panorama que hoy veo y vemos como equipo cuando sostenemos la posesión ineludiblemente tenemos situaciones de gol o goles hemos hecho muchos goles en la pretemporada el deseo de seguir manteniendo el dolor pero ¿por qué? porque el equipo fue efectivo y porque ocasionó muchas situaciones de gol que es nuestra pretensión de eso se trata nuestra idea hola Frank buen mediodía ¿cómo le va? ¿cómo le va? muy bien entiendo que de lo que se vio en la pretemporada en estos amistosos uno de los puestos en los de mayor competencia interna es justamente el de uno de los volantes internos y con dos juveniles con dos futbolistas que son propios de la institución como Moreno y Cachabúe en función de eso si me podría decir ¿qué le da Moreno que no tiene Cachabúe y viceversa? ¿qué tiene Jero que no tiene Aníbal a la hora de usted tener que comparar y decidirse? Si en realidad no es lo que me da no me dejan de dar yo creo que son de características distintas primero y principal Moreno puede jugar por derecho por izquierda inclusive le sienta más o mejor el interior izquierdo aún siendo 10 y es un jugador de mucho perfil técnico juega muy bien entre líneas tiene buen pase buen remate buen cambio de frente y tiene mucha intensidad a la hora de recuperar Jerónimo lo mismo pero entiendo que Jerónimo le cae mejor aparecer más de una situación de doble medio centro de doble 5 y no tan vertical donde a veces los equipos cuando se nos meten atrás él necesita más cancha de frente que jugar de espalda o jugar en prelimio entonces eso eso se irá viendo según las necesidades que tengamos bueno Pablo Pérez nos da toda esa utilidad también por su experiencia y su capacidad técnica pero dice llanamente de los tres pueden jugar dos está muy claro eso ¿por qué? porque ninguno de los tres eventualmente lo podría hacer puede jugar de Julián Fernández porque ese puesto requiere otras características tal vez en alguna necesidad o en alguna variante estratégica dentro de un partido pueden hacerlo a lo mejor asemejando de que Rival está todo metido atrás y no necesitamos tanto un 5 de contención podemos abastecer a los dos jugadores de otro pie ahí para ser un portador del balón más de lo que pueda jugar Julián pero Julián es nuestra cuota de equilibrio entonces eso hoy por hoy no lo podemos cambiar salvo necesidad que los otros dos jugadores son interiores de abastecimiento de de nuestros delanteros o de equilibrio defensivo pueden jugar esos dos dentro de ese sistema dentro de tres jugadores muy buenos que tenemos pero también está hay chicos como Castro Esforza que bueno vienen a la lesión la recuperación cuando lo logre de Mauro Formica pero a ver todos no pueden jugar todos no pueden jugar y yo para hacerlo jugar a todos necesito armar otro tipo de equipo que es imposible hacerlo porque no podemos jugar sin defensores o sin delanteros entonces hay muchos jugadores en el medio campo de una gran jerarquía de una gran potencialidad de gran experiencia o de gran juventud pero todos no pueden jugar seis tipos seis personas en el medio campo no hay lugar porque es para cuatro como distribuimos nosotros el equipo lo aclaro de esto para que no haya ningún debate que se vaya por otro lado vamos con Axel Roran Frank bueno hemos llegado hasta aquí y no hablamos del grupo todavía de los rivales que tocaron quiero consultar bueno primero que podemos esperar de talleres para este partido y después si es el grupo más difícil en definitiva si de los rivales que podías elegir no hubiese sido claramente lo que hubiese adoptado entendiendo bueno la complejidad del formato primero no puedo elegir con sorteo o sin sorteo no estoy yo ahí así que no puedo elegir lo que toca todo segundo yo a veces no sé cómo hacen saber cuántos son los mejores o cuáles son los peores yo la verdad que eso no lo sé si es por historia talleres ha hecho una muy buena campaña últimamente hoy se está rearmando Lanús es un equipo que juega siempre con intensidad y juego ofensivo bueno Boca es el último campeón ¿sabes qué? a mí me desafía como no lo puedo elegir me encanta el grupo ya de entrada no va si es verdaderamente como dicen no van a poner en desafío permanente y bueno ahí estamos porque también quisiera saber qué piensan los demás de nosotros entonces como yo solamente puedo pensar en mi equipo al cual valoro y respeto y creo en él la verdad como no puedo elegir que toque quien toque en el lugar que nos toque allá estaremos para defender nuestra forma de ver el fútbol nuestro desafío de jugar igual a igual en cualquier cachilla de cualquier rival y fundamentalmente para defender la historia de New no podemos estar eligiendo estaba en una entidad gloriosa con un montón de trofeos y de lauros entonces yo no me voy a poner a pensar en chiquito si me hubiese tocado este si me hubiese tocado el otro estamos en New tenemos que estar a la altura de las circunstancias no me voy a fundamentar en la pandemia pregó en un fútbol de ataque esperemos poder lograr habrá problemáticas habrá obstáculos habrá que acomodarse entre el campeonato pero bueno bienvenido sea la zona ahí estaremos nosotros también con nuestro desafío y nuestro hambre de gloria sin ningún tipo de duda vamos a ir a costa ahora buenos días Frank ¿qué tal? ¿cómo le va? consultarte sobre todo sobre el tema de los rivales hoy en día ¿a qué le haces hincapié para analizar un rival? sobre todo con este tema de la pandemia con el parate ¿a qué le haces hincapié? cuando empiece a transitar el campeonato uno ya tiene parámetros más firmes de conocimiento de los rivales más reales hoy por hoy a ver si a nosotros nos hubiese tocado boca en la primera fecha tendríamos parámetros más reales porque lo conocemos sabemos quién juega y demás nos toca talleres que sabemos que pregona un fútbol de intensidad pero dentro de un recambio no por eso estoy diciendo que no estoy diciendo ni que es vulnerable ni que es ganable ni estoy diciendo que va a ser fácil al contrario va a ser muy difícil pero a lo mejor no tenemos todavía el parámetro de los jugadores o del funcionamiento los jugadores los conocemos todos pero no del funcionamiento de equipo porque es un equipo que se está rearmando se ha rearmado para este campeonato pero bueno como dije anteriormente a su colega esto no se elige y nuestro hincapié está puesto fundamentalmente en nuestra propia creación está puesto en lo que nosotros podemos hacer como equipo por supuesto que seguimos a los rivales vemos a donde tienen virtud a donde tienen dificultades como para para hacerlos más vulnerables en fin todo lo que acarrea conocer un equipo rival como sale como ataca como transita como defiende por supuesto que hacemos o damos información sobre eso pero principalmente y por mi forma de trabajar siempre trabajamos tratando de que el verdadero protagonista sea mi equipo en la posesión del balón y en la recuperación inmediata y alta que es lo que pretendemos poner al equipo rival en su propio campo cerramos con Mariano Sinito ahora ¿Cómo le va Darío? Buen mediodía para usted también para todos los colegas Un gusto ¿Cómo le va? Un gusto Muy bien en el primer amistoso en la primera jornada de amistosos tras el último partido se le preguntó sobre el rendimiento de aquellos que estaban subiendo a primera división la nueva cámara de juveniles y como no había tenido quizás el funcionamiento ideal o un funcionamiento perfecto usted dijo que le gustó la intención de los chicos de mostrar de intentar hacer y hasta eso les podría haber llegado a jugar en contra porque quisieron hacer demasiado ¿Notó usted un progreso a lo largo de estos partidos de pretemporada de parte de esos chicos que pueden llegar a tener chances en primera división y como segunda parte de esa pregunta ¿Qué chicos si es que a alguno le ha llamado la atención más que los demás cree que está ya listo para ocupar este rol de pasar a la primera división desde las inferiores? dadas las contingencias donde hoy no podemos prever solamente una posible lesión o una posible sanción de pulsión por decir de alguna manera porque hoy hay otras vicisitudes nosotros tenemos por ejemplo Alexis Rodríguez con COVID entonces no sabemos a quién nos toca y cuándo tenemos que preparar y a los chicos les decimos que tal vez esperemos que no esperemos que no no porque no se los merezcan esperemos que no porque uno lo que quiere es que maduren el tiempo y forma pero tratamos de prepararnos para que en el momento que les toque si es que les toca estén de la mejor manera apoyados y respaldados haciéndoles saber que insisto más allá de estas contingencias de pandemia están en un plantel de primera edición en donde tendrán que crecer aceleradamente a pasos firmes no a pasos de canguros a largo que dan 4 o 5 de uno que damos nosotros pero si a pasos firmes seguros que saben que los estamos apoyando que queremos en ellos pero que están en la primera división de Núl Solgoy donde por historia se ha abastecido casi permanentemente de sus propias raíces entonces hay que hacer culto de eso ellos tienen que saber que están ante esa oportunidad ellos tienen que saber en qué institución están ellos tienen que saber que tienen que tener ese sentido de de pertenencia sería muy amplio pero ese sentido de defender un estilo una historia y no ser ave de paso mire como técnico he visto tantos jugadores que pintaban para grandes cosas y después no terminan ni jugando al fútbol o perdiéndose por ahí entonces tratamos de abastecerlos y educarlos también al respecto esa misma franja etaria de la cual hablábamos anteriormente por otra cosa también tiene que ver con esto y quizá un poco más chicos también en cuanto a dar nombres yo soy un poco reticente a dar nombres ¿sabes por qué? porque a veces dar un nombre hoy se transforma todo tan mediático que los puede confundir a los chicos entonces por lo menos de lo que a mí me representa no es que no sea de elogio fácil soy de mucha exigencia para con ellos pero trato de prepararlos de la mejor manera posible porque son potestades del club yo no sé si voy a a recibir esas dádivas pero si en mi momento de tránsito dentro de la institución yo tengo que fortalecer eso además de que el primer equipo fue bien y gane ¿por qué? porque no solo es la esencia de la institución que me contrató sino que es mi propia esencia mi propia forma de ver una organización de trabajo profesional dentro del fútbol veo muchos jugadores con mucha capacidad esperemos que entre todos hagamos que sea el futuro no tan lejano de Nilsson Boys porque le va a servir en un montón de aspectos no solo al futbolista bueno cerramos nomás muchas gracias Frank por el tiempo la predisposición y muchas gracias a todos los colegas que se sumaron vamos a ver le agradezco le agradezco estén acá con nosotros sé sé que también que para ustedes no es fácil dadas las condiciones no estoy tan al tanto pero sé que también puede haber alguna problemática para todos ustedes de asistencia a los estadios y demás lamentablemente esto atenta con el trabajo de todos y ustedes son parte parte de todo esto porque verdaderamente son en el buen sentido una parte del fútbol porque son los que transmiten los que opinan los que los que dirimen los que debaten los que pueden estar de acuerdo o no pero bueno de esto se trata el fútbol no lo hace uno solo el fútbol lo hacemos todos entonces en este sentido si yo cuando me preguntaban o me hicieron la primera pregunta me siento con la alegría de poder trabajar después de tantísimo tiempo porque es lo que amo ser técnicos de fútbol también adhiero y solidarizo tal vez la imposibilidad o me solidarizo en la imposibilidad que tal vez muchos de ustedes tengan para no estar donde seguramente quieren estar por trabajo por deseo y por busque así que bueno estamos todos en eso y creo que saldremos saldremos seguramente no solo con la vacuna sino también con responsabilidad ojalá que así sea nomás cerramos muchas gracias Fran abrazo y abrazo y lo mejor para todos en la etapa de campeonato gracias